Ante el repunte de COVID-19 que se ha registrado en el país durante este mes de diciembre, el gobierno endureció este martes las medidas de restricción durante las festividades decembrinas en la capital y las otras cinco demarcaciones que presentan mayor número de contagios. Las nuevas medidas incluyen la ampliación del toque de queda, pero con dos horas de gracia con respecto a la movilidad, límites, el aforo en bares, restaurantes y reuniones y restricciones y horarios para la venta de bebidas alcohólicas. De inmediato, las reacciones de diferentes sectores no se hicieron esperar. Tenemos cobertura de equipo. Esta noche iniciamos con Aris Beltré, quien se encuentra en vivo desde la avenida John F. Kennedy. Adelante, Aris, buenas noches. Gracias, Alicia. Buenas noches. Así es. Luego de que el gobierno dispusiera este martes medidas restrictivas para evitar que los casos de COVID-19 continúan aumentando en el país, pues en el día de hoy podemos ver a esta hora donde me encuentro poco tránsito. Aquí en la avenida John F. Kennedy, aquí podemos ver a los militares que están puestos en este chequeo aquí y están exigiendo, por supuesto, que los permisos a los conductores que transitan a esta hora luego de que se decidiera que el libre tránsito es hasta las nueve de la noche y las personas, como ustedes pueden ver en sus pantallas, son parados los conductores, sus vehículos, se les exige el permiso y si están con él al día o vigente, pues lo dejan pasar o de lo contrario, pues tienen que esperar para poder decir por qué están transitando sin el debido permiso correspondiente. También decir que Noticias S.I.N. realizó un recorrido este martes por diferentes sectores del Distrito Nacional por diferentes centros de diversión y centros comerciales y tenemos reacciones a favor y en contra de estas disposiciones. La incertidumbre por el nuevo horario del toque de queda generó confusión, prolongados tapones vehiculares y malestar entre choferes y representantes de bares, que deberán cerrar a las seis de la tarde. Está bien en una parte porque estamos colaborando para que el virus no se siga expandiendo, pero en una parte afecta porque el que vive el día a día, como lo que andamos abundantes, lo que andamos cantando mohemiamente en la calle, como lo que andan vendiendo en la zona, el horario se le hace un poquito incómodo, porque cuando la gente empieza a llegar, ya uno empieza a irse. En el trabajo nos afecta mucho porque entonces no tengamos tiempo. Si no conseguimos nada, hasta ahora está a las nueve, imagínense hasta a las siete ahora. Ya me voy para mi casa. ¿Respetando el horario? Hay que respetarlo obligatoriamente. Por un lado afecta, pero es bien. Yo lo veo bien. ¿Por qué? Porque así salimos rápido de esta situación que tenemos. Muchos pasajeros corrían para alcanzar transporte colectivo, ya que desconocían si el metro y el teleférico mantendrían el horario habitual de los últimos meses y si las cuaguas y vehículos del Concho circularían entre siete y nueve de la noche, cuando está permitida la movilidad. Lo flexibilizan porque en realidad una multa de dos mil y pico de pesos que le ponen a uno a la hora que uno sale y a la hora que uno llega a la casa, ¿para qué le sirve a uno? S.I.N. pudo confirmar que establecimientos comerciales se acogieron al nuevo horario y cerraron sus labores a las siete en punto de la noche. En tanto, sobre el tema también se pronunciaron algunos legisladores quienes afirman que las medidas son necesarias. Yo entiendo que está bien, pero yo considero que si tú sales de tu casa con tu familia, el tránsito debiera haber sido liberado, el tránsito vehicular, liberado total, porque tú andas con tu familia. No ha sido tan drástico como yo hubiese querido, pero tenemos que, para nosotros, ponernos a la vacuna, el año ya viene, esperamos que ya, el próximo año, temprano, el año, tengamos nosotros vacuna acá, tenemos que estar bien, tenemos que cuidar. De lo intensivo, están en todas partes, están ya casi llenas, y eso nos crea mucho temor. Y tenemos que, que cada ciudadano respetare todas esas regulaciones y todo ese reglamento que nos estamos viendo y todas esas restricciones, porque esta Navidad va a ser muy triste para muchas familias, lo dije ayer. Hay que informar además que entre las medidas que entraron en vigencia este martes, está la extensión del horario del toque de queda, también restricción en la venta de bebidas alcohólicas, y también restricciones en las reuniones públicas y privadas. Nuestra compañera Jessica Soriano nos amplía la información en la siguiente historia. El gobierno busca evitar las aglomeraciones durante las fiestas navideñas, y así fregar las altas cifras de contagios que afectan al país. Las autoridades establecieron un nuevo horario de toque de queda para el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata, el cual se será de lunes a domingo de 7 de la noche a 5 de la mañana, permitiendo un libre tránsito hasta las 9 de la noche, para que los ciudadanos puedan llegar a sus hogares. Los días 24 y 31 de diciembre, el horario del toque de queda será a partir de las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana, permitiendo la circulación de las personas entre hogares para las reuniones familiares hasta la 1 de la mañana en todo el país. El gobierno prohibió además la venta de bebidas alcohólicas después de las 6 de la tarde. Suspenderemos cualquier tipo de acto oficial que no sea esencial para el funcionamiento del gobierno y que no cumpla con los requisitos mínimos de distanciamiento. El sector comercial quedó sorprendido con las nuevas medidas, ya que no tomaron en cuenta la solicitud que le hicieran de flexibilizar el toque de queda desde el día 20 hasta el 24 de diciembre. Van a ocurrir demasiadas aglomeraciones de personas en todos los establecimientos comerciales, por lo cual nosotros le solicitamos a nuestros asociados a duplicar el protocolo sanitario. En cuanto a las medidas que se mantienen, las autoridades resaltaron la limitación de reuniones a grupos de 10 personas o menos en espacios públicos, mientras el aforo en bares y restaurantes no podrá superar el 70% de su capacidad. Agregar además que de las nuevas medidas están exentas el personal médico, también los miembros de la prensa, el personal que trabaje como seguridad privada y aquellas personas que transporten combustibles y alimentos. Esa es toda la información que tengo, Alicia. Ahora yo retorno contigo a los estudios. Gracias, Aris.